¿Qué es lo que quieren denunciar en cuanto a este kinder, en cuanto a la directora, en cuanto a la ceremonia o graduación que se piensa hacer? Que no se acordó en dado caso que uno quiere una graduación tradicional, que la maestra está en contra de eso, porque según esas son las reglas, que vienen de región, y uno quiere una graduación tradicional, con padrinos, con arreglos, con anillos, con todo, y no nos permite el préstamo de las togas para que el niño se tome la foto, y el kinder no lo quiere prestar, porque viene también de región, la orden, y que nos manda a una plaza, o a la fundidora, o a un parque, ni que fuera foto de quinceñera, y pues no nos quiere aquí. ¿Y que ya hablaron con la directora, ya de periodo ya dialogaron con ella, para llevar un arreglo, o ni siquiera eso? Pues teníamos cita para ahora, de los dos grupos de tercero A, tercero B, al cual se suspendió el día de ayer, hasta dado nuevo aviso, y luego ahorita le comentamos que se podía hacer el lunes, y tampoco está de acuerdo, se lo hizo. Tengo entendido que se dirigieron a la región ocho. Ahí nos dijeron que viníamos a hablar, dialogar con la directora, no nos dio respuesta, nos dijeron que nos presentáramos otra vez, para que nos regresaran a la maestra que nos quitaron, y los niños no deben de estar sin maestros, este, para valorar todo el trabajo que han hecho, además, este, para lo de la graduación también, que nos presentáramos, ha dado caso de que no hubiera respuesta de la directora, pero sí se permitía, sí se permitía, que en demás planteles, nada más se tenía que hacer de acuerdo a los padres de familia, siempre y cuando todos estemos de acuerdo, se sigue. Hable sobre el despido de una maestra. Sí, este, el grupo de tercero A tenía la maestra Ceci, este, esa maestra es muy excelente, es una buena maestra, y se le acabó el contrato. Según, este, nuestra inquietud es de que se le acabó el contrato, porque no se lo renuevan, este, que siga, que termine el ciclo escolar con ellos, y la directora dice que no, que no se le puede renovar el contrato. Y la directora, junto con la supervisora, mandaron a una maestra que ya tenía antecedentes de que había, no maltratado que diga su golpear, no, pero había jaloneado a un niño, la mamá se quejó, quedó en dirección, la maestra dijo que tuvo arreglo eso, y todas saltaron que si tuvo arreglo eso con esa maestra, ¿por qué no pudo haber arreglo con la maestra? Que por unas faltas administrativas, o sea, para eso, para uno no es problema, porque era buena maestra. ¿En cuanto a un maltrato, por ahí, qué mencionaron? A un niño, a Erika, ¿no? La mamá de Orlando, el niño se llamaba Orlando, la maestra dijo que ya había tenido arreglo con esa maestra, que habló con la maestra y con la madre de familia, y el cual, pues, o sea, no es justo. Pues que uno pide la graduación y de que se tome la foto, para que sea de recuerdo, que se tome aquí en el jardín. O sea, no es justo que nos corra para otra parte. Queremos a la maestra para que termine el ciclo escolar. La maestra está disponible, ella, a la hora que le hable, se presenta a la hora. Ella quiere volver a terminar el ciclo escolar.